Nada cambió en este sector que hemos denunciado a la UFIMA hace un par de meses. En este lugar de Río Seco, provincia de Córdoba, Yanataco, todavía se ven los restos de Bayer, los bidones banda amarilla, los bidones banda celeste, bidones tirados al lado de un estanque de agua, de una reserva de agua. Estos son los bidones de agrotóxicos que denunciábamos como residuos peligrosos a la unidad fiscal de delitos ambientales a nivel nacional. En este sector, también lo hemos publicado en el periódico Pertenecer, y parece que los agronazis están por sobre todas las leyes. Cajas de Randap, cajas de Asimax 80, esto es la desidia en la República Argentina. Y parecería que los montes, lo que queda de monte, se utiliza como un depósito para esconder toda esta basura. Basura, basura que en realidad son residuos peligrosos, que tienen marca, nombre y apellido. Randap de la maldita Monsanto, Bayer y tantas otras empresas que están contaminando nuestra tierra, nuestro suelo. Estos residuos están en Río Seco, provincia de Córdoba, casi límite con Santiago del Estero. Oscar de Vincenzi, para un surco por familia, por segunda vez denunciando los residuos peligrosos, que ya están denunciados y están al tanto, la justicia, los organismos de control, el municipio, pero nadie ha hecho nada. Parece que los agronazis tienen más fuerza que la palabra de un ciudadano.